cuando yo la vi a la norma saliendo la segunda planta me le quedo viendo le digo que estaba con la fátima le dije yo y entonces me dijo si me dijo ahí estábamos diciendo unas cosas bonitas con la fátima y entonces le dije yo a mí se me hace que ustedes dos van a quedar juntas le dije y que cree que me dijo la norma no me dijo como antes decía que no que no sé qué que me cuenta me dijo miren me dijo no le puedo decir si no sí sí o no me dio porque nadie sabe medio o sea ese ya es un gran avance depende de la norma porque a cada vez dijo la fátima a mí la la fátima dijo a mí la norma me ha dicho que yo soy muy varonil y no le gustan así varoniles femeninas entonces mire ahora el cambio de la fátima femenina para usted la batima bonita si te ven chula todo levanta la mano y quien cree que la fátima bonita si te ven chula todo lo que pasa que piense que uno uno así bien pero lo que pasa que piense que uno uno es que piense que a veces uno es así verdad que tal vez 100 personas te dicen que son bonitas o son bonito pero con una persona que te diga y te baje la moral eso vale más de lo que dicen muchas personas no no depende de tu autoestima depende tu autoestima pero depende de tu autoestima porque si autoestima está bien escucha no creo que voy a decir cierto autoestima está bien de 100 personas 100 personas te puedes decir sofea pero si vos te sentís bien con vos mismo y te sentís seguro la autoestima siempre va a tener elevada por eso te estiman de elevada pero así normal ya no voy a pasar los tiempos ya pasaron los tiempos ya la autoestima ya la autoestima del diablo ya subió lo siento mucho fátima estamos hablando de que si vas a mandarle mensaje a tus hermanas o no vaya y ella sabe vaya tu hermana mayor no se toma sus propias decisiones toma sus propias decisiones tomó ella siempre ha sido bien recta y todo vaya pero ella ha sido así también pero ella también se ha equivocado y o sea pero es que fátima vos no estás haciendo nada malo o sea no es para no es para ser independiente no es no es para no es para andar tomando fumando envicio marimachando bueno eso depende de vos andar hombreando andar de loca andar nada porque porque no bueno bueno centrado en el aspecto de pero si andamos ya hablamos de entrada que no es tan normal de la mente yo he llegado a platicar donde ella y cuando uno platicando de ella es como que uno está platicando con una persona que tiene mala experiencia y te veo como la chiquita si yo no cuando es cuando es cosa agarra la ona en el ambiente y el destrabada es loca le vale lo que digan de ella y todo es que yo creo que yo creo que las hermanas las hermanas quieren agarrar el rol de padres que no les corresponde porque una cosa es que tus hermanas mayores te aconsejan o te digan mira no quiero que no quiero que te equivoque no quiero cometas errores y otra cosa que te digan qué vas a hacer entonces ellas como que quieren agarrar el rol de los padres que no es de ellas imagínese yo los 18 años me salí de la casa ajá bueno desde antes desde los 13 más de chiclín vos desde que edad sos independiente chiclín desde que edad sos independiente vos chiclín a los 14 como a los 14 y ahí está la bicha tranquila franklin vos desde que edad sos independiente como a los 15 creo que empecé a trabajar no independiente de que ya salías y no estoy diciendo que bueno porque obviamente no es bueno en parte si vas por un mal camino no es bueno independizarte así creer creerte que nadie te manda ni tu papá eso no es bueno lo que estoy diciendo yo es de que de que si si vos te consideras que ya son mayor y no vas por el camino pando sino que vas por el camino recto eso bueno tenemos por ejemplo la garza que la garza dice que a los 12 años 13 años acompañó prácticamente se independizó igual que la garza la garza la garza cada rato lo decía o estaba acompañado a los 14 años estaba acompañado con la grelle y este y que otro bueno nano también a los 12 años ya prácticamente era independiente nano a este niño ni siquiera ahorita es independizado pregúntale 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 a dónde a dónde vive pregúntale a la chuva donde vive la zona grande la milla de la cuate vive en la casa de la hermana menor la vergüenza en el terreno de la hermana menor en la herencia de la hermana menor y pregúntale si tiene ahorros para hacer la siguiente casa del estudio los sueños pregúntenle mi papá nosotros cuando cuando nosotros íbamos de pequeño para arriba lo iba haciendo los varones consiguen las mujeres ellos se traen las mujeres para hacer su casita oiga la oiga la mujer se consigue el hombre y ella se lo lleva para ver ya un dado caso el hombre no tenga donde hacer su casita ella se lo trae escuche 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 y él se ha metido eso en la cabeza lo que está diciendo lo que está diciendo es que cuando la cuaqui se acompañe él la va a correr y a él le va a quedar la casa hasta dice hasta dice que él él es el representante de las redes sociales de facebook dije que él anda buscando novios bueno sí es que le está diciendo que cuando cuando no cabe cuando ya la mujer tiene su casa la mujer se lleva al hombre entonces la llenita va a llevar a tenemos que comenzar con estos juegos ya sí no entonces lo que pasa que en persona no se atreve ella en persona en persona ella me imagino que cuando cuando ellas le empiezan a decir cosas lo que hacen nomás yo no sé que yo me haya quedado como niñera teniendo tercer año de bachillerato entonces yo me siento bien en mi trabajo así como estoy porque acá se me han dado oportunidades que no se me hubieran dado vuestro trabajo exactamente gracias a usted y gracias a él antes de haber conocido lugares que jamás en mi vida hubiera conocido entonces o sea sos niñera pero no se te trata como una niñera o sea sí yo entiendo ajá pero yo yo le estoy diciendo y para que entiendan ella que prácticamente es como parte de la familia y cuando está con la plaga es parte de la plaga también además que cualquier trabajo es digno y ese trabajo es con el que ella se sustenta y ayuda a los papás también porque ayuda a tu papá supongo verdad no gasten pasaje no gasten comida lo queda todo libre ella no gasten pagar en pagar este transporte para irse a trabajar todos los días a cara sucia yo tengo una amiga que ella también es niñera pero ella trabaja en salvador ella a veces para que ella sigan así con uniforme niñera y toda la cosa y ella empezó a estudiar chef pero ella no quiso continuar porque el trabajo es niñera porque como ella no le tratan ni de niñera sino que dice que ella tiene más oportunidades que ser chef y dice que ella viaja también a otros países mire yo estudié para ingeniera y aquí estoy ajá un claro ejemplo ya conocí en Colombia ajá 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 la iva no te aflijas y comienzos de la uña para que estamos con